Todo el suelo empezó a moverse, la carretera se agrietó en la parte superior y todo el material cayó ladera abajo. Una carrera a contrarreloj para evitar el desastre. Y la batalla continúa para contener el poder de la madre naturaleza. Se produjo tal fuerza que derribó toda la ladera, la mayor parte de la carretera y todos los complejos de apartamentos de abajo, totalmente destruidos. Pitchburg, Pensilvania, la cuna del acero estadounidense con una rica historia como potencia industrial de Estados Unidos. Gracias en parte al paisaje que lo rodea. Pitchburg es conocida como la ciudad del acero. Las laderas que la rodean proporcionan recursos naturales como madera y carbón a las ferrerías que la hicieron la capital del acero del país. Situada en las montañas Aligeni y en la confluencia de tres grandes ríos, el crecimiento de la ciudad se complicó. La ejecutiva de distrito del Departamento de Transportes de Pensilvania, Cheryl Monsiriani, lo explica. Pitchburg no era una ciudad diseñada ni planificada, sino una ciudad que se desarrolló a partir de la industria, que creció a lo largo del río y con el tiempo, si alguien quería trabajar o vivir aquí, tenía que desplazarse hacia el exterior. Con el auge de la industria y las infraestructuras en el fondo del valle, los habitantes se fueron a las colinas. El geólogo local, Matthew Morris, nos informa. A medida que la ciudad se expandía, las urbanizaciones se situaban en las laderas y lo que quedó fue construir carreteras para llevar a la gente de las colinas a la parte alta. Una de las más esenciales es esta, la Ruta 30, un enlace vital entre la ciudad y los suburbios. Unos 25 o 30.000 vehículos usan esta ruta a diario. Se trata de un importante conector o colector que comunica a los suburbios de Pitchburg con la ciudad. Inaugurado en 1928, este tramo de carretera en lo alto de la ciudad fue todo un reto para los ingenieros. Para construir una carretera en una ladera hay varias opciones. Puedes hacer un túnel, perforar la roca, construir un saliente o una combinación de todo. Si construyes fuera, levantar un sólido muro de contención es crucial. Sin un muro de contención, la ladera podría derrumbarse o deslizarse sobre el terreno de abajo. El ingeniero geotécnico Brian Hines lo explica. El muro original era una estructura voladiza de hormigón. Tiene una zapata de cimentación poco profunda y el suelo de encima ayuda a resistir las fuerzas laterales. Solo a través del peso del suelo para que la zapata no gire. Por increíble que parezca, este muro en apariencia insignificante era la fortaleza y última línea de defensa que tenía el tramo de la Ruta 30. En un distrito conocido por sus desprendimientos de tierra. Tenemos unos 100 desprendimientos de tierra activos al mismo tiempo. Hay algunas señales de alerta, como árboles inclinados, desprendimientos de rocas, inundaciones excesivas... Pero creo que a menos que se tenga una bola de cristal, es muy difícil saber dónde va a pasar. Con todas las pendientes de por aquí, se producen muchos desprendimientos de rocas débiles que con el tiempo invaden las laderas. A medida que eso ocurre, las cosas empiezan a desestabilizarse más. No sé si es un buen lugar para construir una ciudad, pero era el único en ese momento. A principios de abril de 2018, se informó de que la Ruta 30 estaba empezando a desprenderse. Incluso para alguien con 25 años de experiencia, lo que descubrió el ingeniero jefe Brian Hines fue impactante. Nos dimos cuenta de que el carril guía estaba moviéndose lateralmente. Había un muro de contención que se había separado y también observamos movimientos por encima y por debajo del mismo que indicaban que había un desprendimiento. Sheryl Monsiriani recibió una llamada de emergencia acerca de la situación. Fue un viernes 6 de abril. Yo estaba en la oficina y el asistente del ejecutivo del distrito me avisó de una avería inminente. El tiempo era crucial. Lo primordial era que la gente que viajaba por la Ruta 30 y la que vivía debajo fuera evacuada y que se cerrara la carretera. Lo mejor era intentar sacar a todo el mundo del peligro. Ya que la situación avanzaba muy deprisa, fue una suerte que lo hiciéramos. Sobre las 6 de la mañana del sábado 7 de abril, un tramo de 90 metros de la Ruta 30 se derrumbó por completo. Dos edificios de apartamentos y una casa residencial quedaron completamente destruidos. Y sin tapujos, el desprendimiento ocurrió pocas horas después de sacar a la gente. Más de 25.000 metros cúbicos de escombros se desplomaron en solo minutos. Y la magnitud del desastre quedó patente. Toda la calzada se había derrumbado y cayó a unos 6 metros. El desprendimiento empujó el muro de contención y los escombros hacia el edificio, demoliéndolo donde estamos situados ahora mismo. Recuerdo que aquel día toda esta ladera estaba encima de los edificios de apartamentos de abajo. Eso fue lo primero que vi cuando llegué. Si bien la rapidez mental de los ingenieros no pudo evitar el desastre, casi seguro que evitó la tragedia. Los daños fueron catastróficos. Enseguida se vio que si alguien seguía en esos edificios habría quedado herido de gravedad. Algunos de ellos solo podían contemplar cómo todo su mundo se derrumbaba en un par de minutos. Fue muy duro. El equipo llevaba meses controlando la carretera y sabía que el terreno se estaba moviendo. Pero no esperaban un fallo tan catastrófico. Hay bastantes carreteras de la zona que se están asentando. A veces debido a la rotura de las tuberías, otras al mal estado del suelo. Creímos que podía ser un problema de asentamiento, así que seguimos añadiendo asfalto, sin saber lo que había debajo. Los ingenieros sospechaban que el problema era la geología local. Las zonas donde las pizarras y las piedras arcillosas salen a las laderas se desgastan más rápido que las de areniscas. Después eso se vuelve un problema porque son rocas y suelos más débiles con los que interactúas cuando los cruzas con carreteras, vías férreas y cualquier tipo de corredor de transporte. Pero resultó que la geología no era la única culpable. Las semillas de este desastre podrían haberse sembrado décadas antes. Muchas de estas carreteras no fueron diseñadas. Eran carreteras que crecieron sobre caminos de tierra y caminos agrícolas. Luego fallan porque no pueden soportar el tráfico adicional o los camiones más pesados. Al problema de la carga de tráfico, se le sumó el agravamiento de la condición meteorológica ya de por sí inestable. Por lo general, aquí caen unos 965 milímetros de lluvia al año. En 2018 llovió casi 1.500 milímetros y se produjeron desprendimientos con mucha más frecuencia que en años anteriores. Entonces, el tiempo provocó más desprendimientos. Pero ¿por qué falló la carretera de manera tan catastrófica? Algunos factores fueron la debilidad de la piedra arcillosa y el exceso de precipitaciones que contribuyeron a aumentar la carga del muro de contención. Tras décadas de carga creciente desde arriba, el viejo muro no podía seguir soportando la presión. Creemos que la gota que colmó el vaso fue el muro que estaba justo detrás de los complejos de apartamentos. Era lo último que sostenía esta ladera. Y luego, toda la ladera cayó justo después de que comenzara a moverse. Con la ruta 30 fuera de servicio y el tráfico desviado, las autoridades trabajaron enseguida en la reconstrucción de esta arteria vital. Una vez retirados los escombros, trabajaron en un nuevo muro de contención de 120 metros de largo y 6 de alto. Brian Hines fue el director de proyecto de esta obra de casi 7 millones de dólares. El muro se construyó perforando 8 metros de profundidad en la base rocosa de arenisca resistente y luego se rellenó hasta la superficie con hormigón de alta resistencia para soportar las vigas. Estos paneles son de hormigón armado y los anclajes consisten en cables de acero que proporcionan un apoyo adicional al muro de contención contra la flexión. Todo el muro se rellenó con un terraplén de rocas para garantizar que nada volviera a desprenderse nunca más.